Haciendo un poco el final del festival Carlos Gardel, el noveno festival Carlos Gardel y estamos con los que nos hicieron bailar durante todos estos días que son, como decía Víctor, los DJs de tango, pero son los musicalizadores para nosotros porque ellos son especialistas en las orquestas que les gusta bailar a la gente y van tomando el ritmo de la pista y ponen una orquesta u otra para amenizar la milonga y que todos bailen. Así que bueno, vamos a presentarles acá. Tenemos a Victoria Villalba de Misiones, tenemos a Santiago Maidana de Chaco y a Marión Achilata de Tucumán. Ellos han venido especialmente para el Congreso de Gestores y para musicalizar. Yo soy Victoria y estoy acá ahora viviendo en Buenos Aires, pero soy de Misiones y esto que decía Juan por ahí es como no ser especialista en las orquestas sino en ser un poco sensibles y entender qué necesita la gente en cada momento. Entonces me parece que ese es nuestro arte en esos momentos. percibir la pista, eso, el ambiente y cómo llegar a un clima con una intención, ¿no? Me parece que por ahí va, por ahí va. Uy, para mí musicalizar y es un poquito generar emociones en las personas, buscar el momento justo de largar ese tema, esa pista que le haga bailar a la gente y le haga sentir algo especial. ¿Cuál es tu caballito de bata? Uy, mi caballito de bata. ¡Tantori! 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 ¡Tantori Rodríguez! ¡Es bueno! ¡Danza Maligna! ¡Epa! ¡Sí! ¡Tiramos! Yo soy Mariana García, Mariana Achilata, en nombre artístico como tango DJ. Y bueno, es la segunda vez que estoy acá en Salto en el Festival Carlos Gardel, convocada por el señor Juan William, gran gestor cultural. Y bueno, hermoso, finalizando este encuentro, que es un encuentro espectacular, porque no solamente es gente de Buenos Aires, de Salto, sino es que de todo el país y también es internacional. Así que muy agradecida con Juan y con toda la gente que está acá en estos momentos. Bueno, ya que estoy voy a aprovechar y les voy a preguntar. Esto de percibir, porque no es fácil, recién Tantori, Rodríguez, Darienzo, son distintos, ¿entendés? ¿Cómo haces para percibir que está tocando Darienzo y hace falta Tantori? ¡Ay, buena pregunta! Y hay que ver la pista, ver cómo se está moviendo la gente, si es... Hay que saber qué energía querés conservar. Porque vos estás pasando Darienzo, que está como muy explotado. Entonces, si vos sí tenés que bajar un toquecito para poder volver a subir. Entonces, después de Darienzo, generalmente no va otra Tantori, muy power. Pero tenés que poder saber cuánto bajar. Ahí, ese es el juego, ¿viste? Sí, según el público, cuando el público pide, pide y se siente como ese fuego, esa energía, bueno, ahí ya está, ya se armó, se armó el baile. Entonces, ya está. Sí, hermoso. Y después, pasar del tango a la milonga, por ejemplo. Sí, del tango a la milonga, digamos, por ahí tiraste un par de tandas donde la gente se relajó un poquito y bueno, hay momentos ahí para apurarle un poco, que se diviertan, que no se queden con esa emoción por ahí del tango, esto de... Claro, que se pongan un poquito contentos. Siempre, nuestro corazón late al ritmo del tango. Por eso bailamos tan lindo también. La bandeja, yo estoy bailando atrás de la milonga. Esa es la parte difícil. Queremos ahí también a la pista, digamos, por ahí tenemos que contener un poquito en ese lado, pero bueno, estamos para eso. Tu caballito de batalla, o sea, no como orquestas, sino... A mí me gustan mucho las orquestas actuales, ¿no? Me gusta mucho el sextecto, el sextecto cristal, me gusta mucho la misteriosa de Buenos Aires, la romántica, el cachivache. Bueno, hay un montón de orquestas actuales que son las orquestas vivas que tenemos, ¿no? Que a mí me encantan. O sea, entonces, tengo varios caballitos de batalla a la hora, sí. Que sí, son bien power, bien para arriba. Sí, yo soy un poquito más tradicionalista, creo, me considero. Y a veces tiro un canaro ahí para que la gente lo baile y lo disfrute. ¿Qué me está preguntando? Y Enrique Rodríguez, claro, Nina Miranda, los temas cantados por Nina Miranda son lo más... Pero también, tratar de que las orquestas vivas estén presentes en la milonga. Entender que hay un momento también, pero no perdernos de disfrutar esas orquestas vivas que tienen la energía que necesitamos. ¿Parela? Sí, totalmente. ¿Parela? ¿Parela para el principio? ¿Parela? Piazzolla, pero depende, depende de la milonga, depende del público. Mucha gente por ahí no lo entiende a Piazzolla. Sí, en estos momentos sí, porque hay orquestas nuevas que, bueno, que nada, ya superaron, digamos, lo que proponía en su momento Piazzolla, ¿no? Pero sí. Pero viste que costó entenderlo, porque cuando uno escuchaba tocar a Piazzolla decía, ¿qué es esto? Sí, innovador. Claro. Sí, totalmente. Chicos, la verdad, felicitaciones, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. También esto, ¿no? Destacar de que hay una nueva generación que está arengando el tango y que hay que abrazarla y disfrutar de eso. Gracias.